Bueno mis amigos, bienvenidos entonces a este video, acá les tengo este unboxing Como les repito, unboxing es una de las mejorcitas cosas que uno puede hacer Porque muchas veces estás esperando esos paquetes Y pues claro, al hacer unboxing en público, ustedes también tienen esa parte de esa emoción que vamos a tener hoy Ya le quité las etiquetas, ok, por eso quería enseñárselas acá Ya le quité las etiquetas para evitarme eso del desempacado Pero me vino el 24, que sería entonces hace 3 días Hace 3 días me vino este paquetito y lo vamos a destapar acá con ustedes Para que ustedes puedan ser parte de este unboxing En el título no les estoy poniendo ahora que estamos haciendo unboxing ¿Por qué? Porque es parte de los videos que voy a empezar a poner acá en el canal Donde ustedes verán como sorpresa que se viene en camino Entonces ustedes no saben hasta que nosotros abramos acá la cajita Y podamos ver que viene adentro y a la destapé de los dos lados, ok Porque venía bien amarradito como les digo con estos stickers Entonces ya estamos listos, vamos a empezar con nuestro unboxing Y espero que lo disfruten de igual forma como yo lo estoy disfrutando Vamos entonces a darle sin más preámbulos No detengamos mucho esto porque lo que se viene acá adentro está de película Déjenme, vamos a hacer esto para acá Para que la cámara logre agarrar todos los ángulos Vamos a ver pues entonces, al quitar este papel Creo que ya se va a poder ver Ahí está Bueno, vamos pues Una, dos y tres Nuestro unboxing Hunting Hadrill 24-7 Y que tenemos por acá Tenemos la colección entera de Japan Historic La número uno La número uno mis amigos Nos ha llegado y está muy pronto La tendremos afuera de sus empaques La vamos a destapar una por una De estas piezas para que ustedes las puedan ver también a detalle Miren que belleza de piezas nos ha venido Esta sin duda alguna Es de las series que a todos nos dejó Impactados, impresionados, enamorados Si ustedes lo quieren llamar así Y es una de las series caras que han andado en todo online En todos lados esta serie se ha cotizado mucho Porque Hadwell hizo una buena adquisición en piezas para este set Esta serie salió en el 2016 Acá si ustedes se dan cuenta en el cartón dice 2015 Pero siempre recuérdense que 2015 como que es el tiempo en el que ellos lo sacan de producción Y 2016 es el año en que estas piezas salieron a la venta Estuvieron en todos lados a la venta No hubo una sola tienda que no tuviera En todos lados lograbamos encontrar estos carros Imagínense, estos fueron los originales Miren el tipo de cartón No los quiero sacar ahorita del protector Porque ya les va a tocar su tiempo Ahorita se los quiero mostrar tal cual están Así, este Nissan Skyline 2000 GTR Que es el número 2 de los 5 carros que venían aquí Está el otro también Que es este otro Skyline Pero este es el HT2000 GTX Tienen mucha diferencia Si los ven Tienen mucha diferencia estos dos Skyline Pero ahí están Estas son piezas únicas Y pues claro Vamos a ver el más importantito De toda la colección Que sería nuestro Datsun El 1971 510 Wagon Este carro increíble Una pieza soñada la verdad Como les digo del 2016 Cinco piecitas Y esta Es definitivamente la mejorcita De todo el set Lo único malo Y fíjense que la voy a sacar Esta nada más para enseñárselas Porque hay algo que quería O quiero compartirles Fíjense que el detalle en estas tarjetas Y ustedes ahorita van a comprender eso Este tipo de tarjetas Durante más o menos un año Si no estoy mal Vinieron pegadas con tape Acá No sé si ustedes lo logran ver ahí Pero trae un tape redondo Tal vez no, no, no se ubica bien Pero de este lado lo van a lograr ver Déjenme ver Aquí está Miren Déjenme ver si les logro anotar Con un marcador aquí Miren aquí Esta hondorada de aquí Esta Eso es un tape Ese es un tape que le pusieron Miren aquí lo van a lograr ¿Ven? De la luz Este tape Todas esas piezas traían Tres tapes Debido a que Esta burbuja se desprendía Entonces Eso es lo único malo Si ven ustedes Hay mucho defecto En cuanto a la tarjeta Y el blister No estaban Exactamente Miren aquí Simétrica La forma en que pegaron Estas tarjetas Entonces traían ese tape Protegiendo a la tarjeta Y el blister Que se quedaran Juntos Entonces Eso era lo único malo De estas piezas Pero Pues bueno Esta es una de las De las series Más cotizadas Anda en En reventa Ahorita Más o menos En 150 dólares Puede ser que la compres En efectivo Por un precio más barato Pero Ahorita 150 170 Es el precio Que han dado En las redes sociales En eBay En Amazon Etcétera Entonces Ahí está Nuestro unboxing De 5 piecitas Este Toyota No te lo había enseñado El Toyota 2000 GT Que chulada de Toyota Y pues estas son Las 5 piezas Con las que consta Esta serie De Japan Historic 1 Hay 2 Hay 3 Así que Pronto Tendrás aquí El unboxing De las otras Piezas Dios te bendiga Gabriel Se despide de vos Desde California Saludos No olvides Suscribirte a este canal Por favor Suscríbete aquí abajo Y Danos ese apoyo Para poder seguir Haciendo más videos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!